El día de hoy muchísimos de ustedes me están preguntando y me siguen preguntando, sí, la misma pregunta de siempre todos los días Me preguntan siempre, Jorge, ¿cuándo va a regresar la skin bug? ¿Cuándo va a ser el día para poder descargarlo? Ya que obviamente si tú lo intentas descargar, pues no te va a aparecer nada, ¿no? Simplemente te va a decir que descarga pero nunca hay nada Cierto, ¿ah? Cierto Sí amigos, muchísimos de ustedes me están preguntando cuándo va a ser el día y por supuesto también me están preguntando pues si nuevamente va a regresar la skin bug Ya que hay muchísima gente que todavía no lo tiene, no lo ha podido pues aprovechar, no lo ha podido conseguir Bueno, bueno, para todas aquellas personas que no lo han podido conseguir, no pues se quedarán mirando nada más O sea que tú eres pendejo Primeramente déjeme decirles amigos que el servidor avanzado pues va a estar llegando con la skin bug, es decir, vamos a poder descargar ya todo el aspecto completito Obviamente déjeme decirles amigos que el día de hoy ya el servidor avanzado ya está disponible ¿Cómo? Y si encuentras algún error o ves algún error pues obviamente lo reportas y te llevas mil diamantitos totalmente gratis Agradecido con el de arriba Sí amigos, de hecho pues ya estamos en el servidor avanzado, hay muchísima gente que ya está reclamando los diamantes Aquí como pueden ver pues solamente por iniciar sesión durante 8 días seguidos ya te estarían dando aproximadamente 10 mil diamantitos ¡Oh hijo de su pinche! Esto la verdad pues es facilito como les dije, solamente tienes que iniciar sesión y nada más Y ya con esto pues obviamente puedes comprar cositas de la tienda, ¿no? Es decir, pues con estos diamantes ya lo reclamas y obviamente pues te vas a la tienda y compras todo lo que tú quieras ¡No! Bueno, sí, solamente para la tienda del servidor avanzado, no vayan a creer que es en la vida real ¡Ahí pendejo! Como pueden ver amigos aquí tenemos más diamantitos, de hecho también tenemos pues token de rango Ya si te vas al correo pues aquí tienes un correo para poder recibir Y obviamente con esto pues te van a como que subir de nivel rapidito, ¿no? Ya vas a estar al nivel 17 rapidito Y ya con esto pues obviamente vas a poder reclamar más diamantitos totalmente gratis Y también pues lo que sería token de rango, cosa que no está nada mal ¡Ay no puedo hacer eso güey! A ver aquí como pueden ver amigos tenemos la tienda que de hecho pues tenemos todo a un solo diamantito Esto la verdad pues te lo puedes comprar todo en un solo instante, ¿no? Como pueden ver también tenemos skin de arma con efecto Este skin de arma pues la verdad no viene nada mal, de hecho viene con efecto que está muy bonito Y sí, lamentablemente no tiene nada de atributos porque estamos en la región de Brasil ¡Muy malo siguiente! Aquí como pueden ver amigos también tenemos paredes con efecto Tenemos emotes, tenemos emotes entrada, tenemos mochilitas Tenemos el emote del día bulla, también tenemos el emote de cobra, tenemos el emote normal Tenemos este emote igualmente del día cobra que de hecho está muy bonito Obviamente pues esto ya depende de ustedes, ¿no? Si lo compran y lo quieren usar dentro del servidor avanzado pues eso ya depende de ustedes ¡Oh my god! Esto va a ser épico papus Ya luego de eso amigos déjame decirles que también tenemos pues para poder canjear Tenemos aquí pues para poder enviar regalitos Que de hecho pues esto la verdad no sé si funciona o no También tenemos una skin que de hecho pues... ¡Uy qué raro! No me descarga nada, a ver ¡Ah caray! Oye pues si ya descargó todo, ¿no? ¡Uy qué raro amigos! No puede ser, parece que va a haber otro bug, ¿en serio? ¿Huh? Uy no puede ser amigos, tenemos una skin, no sé si esta skin pues ya habrá llegado a la tank Creo que sí, ¿no? No se sabe, no se sabe A ver pues aquí como pueden ver no se puede descargar No sé si realmente esto puede ser una señal para la próxima actualización de los token FF Que vaya a haber un bug No lo sé amigos, esto la verdad pues está muy interesante Esto la verdad pues no me lo esperaba para nada ¡Wow wow 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 wow! Oigan pues si hay otra skin bug y obviamente pues se regresa la skin bug de la anterior Es decir, si llega un evento gratis ya en la nueva versión y todo eso Pues yo creo que toda la gente va a estar muy agradecida y les va a gustar, ¿no? Ya que hay muchísima gente que no ha podido aprovechar esa skin bug ¡Sí! ¡Sí! Ya luego de eso déjenme comentarles amigos que tenemos una habilidad extra que de hecho pues se llamaría rasgos de combate Donde aquí pues seleccionas el que tú quieres llevar Aquí como pueden ver pues parte en duelo de escuadras o también puede ser para clasificatoria normal Esto ya depende de cada uno, ¿no? Aquí si lo le veas pues obviamente te va a dar como ciertas cositas Esto la verdad pues está muy interesante y ya si no te llevas muy bien con esto Es decir, si no lo entiendes pues simplemente usa los aditamientos de siempre Donde sería pues la fogata, la mochila o también podría ser pues este mapa Bueno, eso ya depende de ti, ¿no? Si ya no lo entiendes muy bien el rasgo de combate o simplemente pues no te gusta Pues también puedes usar los aditamientos que tienes normalmente, ¿no? Eso sí me interesa, ¿eh? Así que pues eso la verdad que sí lo va a ser muy interesante Gente, por favor, etiqueten a Donato Ya luego de eso nos vamos a mascotas amigos como pueden ver ¡Uy! Tenemos a Purin No puede ser amigos, tenemos a Purin aquí que de hecho pues no estaría nada mal que regrese, ¿no? ¡Qué hermoso! A ver, obviamente la gente lo está esperando de nuevo De hecho pues aquí lo tenemos disponible, esto sí nunca lo había visto Oye, pues si regresa de hecho pues yo creo que todo el mundo lo va a comprar Porque es una mascota exclusiva que no toda la gente lo tiene Cierto, ¿ah? Cierto Y luego de eso tenemos los modos Aquí amigos como pueden ver pues tenemos algunas cositas interesantes Esto ya les había enseñado anteriormente Pero aquí como pueden ver pues tenemos el ciberongo Donde pues tenemos que dispararle los hongos También tenemos el intruso secreto Alguien dejó un botín esparcido Encuéntralo sin llorar, ¿eh? Uy, eso la verdad es como una burla para todos aquellos que se ponen a llorar Ya luego de eso también tenemos nacido para luchar Donde te dan un MP al aterrizar Y luego de ahí tenemos turmente arrastradora Donde te tienes que esconder en casitas para que no te maten Pues eso ya depende, ¿no? Aquí como pueden ver pues está disponible para duelo de escuadras Y también pues para clasificatoria normal Ya luego de eso tenemos amigos el nuevo personaje Donde ya les había dicho que lanza una arañita Que se le puede matar igualmente Donde la duración va a ser de 30 segundos Y va a buscar un oponente para quitarle pues 10 de vida durante 4 segundos Y también pues le va a reducir en 80% su velocidad de movimiento Malísimo Bueno, bueno, la verdad pues es la peor habilidad O no lo sé amigos Yo la verdad lo veo muy simple para serles sinceros Si no tienen nada que poner No pongan nada, güey, no mames Ya luego tenemos nuevos efectos de habilidades amigos Donde tenemos a la personaje Sonya Que cuando lo matan pues aparece este efecto de habilidad Pero ya luego tenemos el nuevo efecto amigos Que sería pues como una galaxia de estrellas, ¿no? Uy, miren eso amigos Oye, pues no me vas a negar Pero si está muy bonito Es hermoso A ver, pues fuera de bromas amigos Pues esto de lo que sería pues la galaxia de estrellas Y todo eso Pues obviamente si está muy bueno, ¿no? Oye, pues hasta yo gastaría diamantes por eso No sé si realmente pues vaya a costar diamantes O lo vayan a dar gratis Bueno, conociendo a Garena Seguramente pues vaya a costar diamantes, ¿no? Pues sí, güey, no mames Pero igualmente amigos Yo espero que sea permanente O si lo dan gratis pues al menos que sea por día No, como siempre lo dan No se sabe No se sabe Igualmente amigos es un efecto muy facherito Es un efecto que a mí sí me ha gustado muchísimo Pero ya luego de ahí amigos Como ya les había dicho Si encuentran algún error Es decir, si ven en el mapa algo medio raro Encuentran algún error Que ustedes creen que pueda ser error Pues obviamente solo vayan a la página del servidor avanzado Y pues comenten ahí que encontraron un error Y luego de ahí pues lo van a evaluar Para darle sus mil diamantitos gratis Ya luego de eso amigos Muchísimos de ustedes me siguen preguntando Lo que sería pues la skin bug Ya les había dicho Que pues va a llegar en el día de la actualización Que sería a principios de febrero Obviamente pues muchísimas personas Me están preguntando Si nuevamente va a regresar o no No lo sé la verdad amigos Yo espero que sí regrese Porque pues obviamente Ya creo que debe regresar igualmente gratis ¿No? Sí, güey, no mames A ver, como ya les había dicho amigos Esta skin va a ser con diamantes Lamentablemente pues No sé qué ha pasado Se han confundido o algo así Pero obviamente pues es una skin con efecto Que pues está muy bueno De hecho tiene efecto en su brazo Que ya les había enseñado Pero pues no lo sé amigos Díganme ustedes ¿No? ¿Creen que sería justo que regrese nuevamente gratis Para todas aquellas personas Que no lo pudieron conseguir? ¿O creen que pues debería costar diamantes Y ya, ¿no? Simplemente que regrese ya para descargarlo Y para poder usar entre todos Bueno, todos los que lo consiguieron Nada más Porque el que no lo consiguió Pues simplemente lo va a ver Y nada más